Con la salida del nuevo Pokémon GO, una locura para las masas, nace una nueva necesidad. Y es nada más y nada menos que conocer las características que debe tener nuestro smartphone para poder jugar a Pokémon GO sin ningún tipo de problema. Y ojo, porque no vale cualquiera, ¿eh? Vamos a conocer todo esto a continuación. ¡Comenzamos! Seguimos hablando de Pokémon GO y en este caso lo vamos a mezclar con algo de lo que solemos hablar muchísimo, Ana. Nada más y nada menos que de los smartphones y de la característica o características que debe tener tu teléfono móvil para que Pokémon GO funcione correctamente. Y hay una en particular que todos pensamos que por ahí la tienen todos nuestros móviles, pero no. Hay muchísimos y muy conocidos que no lo tienen y estamos hablando del giroscopio. Sí, sobre todo nos referimos a móviles de marcas chinas, pero también a algunas gamas de algunas marcas muy conocidas que vienen sin giroscopio. Por ejemplo, me estoy refiriendo concretamente a la serie Xperia M y más concretamente al M4 Aqua que viene sin giroscopio. A mí particularmente me sorprende la gama Moto G de los años anteriores. Solamente el último, el de este año, Moto G4 lo trae. Así que ojo, porque en este caso no es comprar cualquier cosa. El Moto X Play también viene sin giroscopio, otra gran sorpresa y así más o menos son los terminales más conocidos que podemos decirte que vienen sin esta característica. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a decir que en los comentarios vamos a ir dejando, ¿no? Los que tienen giroscopio y los que no, en base a tus preguntas y así somos un poquito de comunidad. Otra de las características importantes es que tu smartphone tenga un buen GPS. Por ejemplo, nosotros estos días hemos estado jugando a Pokémon GO con el S7 Edge de Martín, con mi OnePlus 3 y con el G5. Y las diferencias son abismales. El mejor GPS, sin lugar a dudas, el de mi OnePlus 3. Sí, lo tenemos que decir así claramente. Mientras que unos iban dando bandazos, el otro decía, marcaba exactamente el lugar en donde estábamos con una precisión casi asombrosa y además es un dato importante porque también tiene que conectar rápido, tiene que tener buena conexión general y en este caso ese sería el mejor de todos. Así que atento a ese dato. Y si vamos a estar por la calle bajo el sol, es fundamental tener una muy buena pantalla que dé un brillo que pueda verse realmente el móvil y no jugar a ciegas, ¿no, Ana? Sí, y una de las curiosidades que hemos tenido estos días es que, por ejemplo, la pantalla del G5 con gafas de sol no la veíamos, sobre todo las gafas de sol que tienen cristales polarizados y no se ve nada. Así es, en este caso el G5 falla bastante y son esos pequeños datos que son relevantes al final. Y más que nada nosotros te vamos contando nuestra experiencia con lo que fuimos probando. Esto lo tienes que traducir al móvil que te interese averiguar si la pantalla realmente da un buen brillo o no y también los ángulos de visión. Otro punto importantísimo porque el Pokémon GO se la come directamente es el tema de la batería. El Pokémon GO, Ana, por favor, en Argentina te van a entender mal. Se la traga, se la traga, Gina. No, perdón, yo digo se la come. Vale. Estamos hablando de la batería. Qué mal pensado, ¿eh? No, no, pero ni siquiera mastica, se la come directamente. Estamos hablando de la batería y en este caso sí, tenemos que conseguir un móvil que tenga una buena autonomía, muy buen amperaje y si no, tener que buscar otras soluciones. Ya sea, por ejemplo, algunos móviles de LG que traen la posibilidad de cambiar la batería o si no también variar con otros recursos, ¿no, Ana? Sí, por ejemplo, llevar un powerbank encima todo el rato o si no también los últimos terminales que también están saliendo con módulos de batería extraíbles. Sí, que se ponen directamente atrás como si fuesen una funda y no tenemos que hacer nada raro. Muy interesante la nueva gama de Motorola Moto Z. Y otra solución en cuanto al tema de la batería por si ésta se agota demasiado rápido es el tema de la carga rápida. En este caso, por ejemplo, mi OnePlus 3 vuela y es uno de los mejores terminales en este aspecto del mercado. Sí, es uno de los últimos que salieron también y además de la carga rápida es uno de los más rápidos también del mercado en general. Y, por ejemplo, el Galaxy S7 no tiene la última versión de carga rápida, pero de todas formas es importante este detalle. Más que nada porque estamos jugando, nos quedamos sin batería, podemos ir a un bar, tomar algo y en 20 minutos, media hora de carga, que tengamos conexión ahí, vamos a poder seguir jugando ya casi durante muchísimas horas más. Otro requisito indispensable para jugar al Pokémon GO es tener las últimas versiones de tu sistema operativo, ya sea de Android o de iPhone. En el caso de iOS, iOS 8 o superior, a partir de iPhone 5 para arriba y en el caso de Android, Android 4.3 para arriba. Así es, importante este dato porque no todos los móviles vienen con las últimas versiones. Y otro aspecto fundamental y que va a ser utilizado en todo momento, me estoy refiriendo a la conectividad de las redes móviles. Ojo con los móviles chinos en este aspecto porque hay algunos que no tienen todas las bandas y puede que en tu país no te funcione Pokémon GO. Sí, más que nada puede que te funcione en determinados momentos, pero en otros no. Por ahí te funciona en la ciudad y sales de la ciudad y vas a algún pueblo y coge otra banda y en este caso vas a tener o muy mala señal o ninguna. Así que, dato fundamental. En definitiva, estos son los aspectos más importantes, pero obviamente también hay otros como la velocidad del móvil. Tenemos que conseguir uno que sea bastante rápido, ¿no? Aparte de los terminales de gama alta, que obviamente sí que vienen con giroscopio y todas estas características, también nos puede funcionar con Pokémon GO los terminales de gama alta del año pasado, por ejemplo, o algunos otros de gama media alta que también van a ir bien. Sí, también los de media, pero siempre que podemos vamos a intentar tirar lo máximo posible. En este caso, por ejemplo, el LG G4 es una muy buena opción también en Nexus 5X. O si no, tu adorado BV6000, este que hiciste es la review, el otro idea, el Inrompible e Indestructible, que también tiene un muy buen giroscopio, por cierto. Sí, este si vas a buscar aquí a los Pokémon legendarios, al Everest, lo puedes llevar y no pasa nada si se te cae por un barranco o lo que sea. Así que, en definitiva, Ana, ¿tenemos algo más que comentar? No, en principio, estas son las principales características, sobre todo, mucho cuidado con el tema del giroscopio y nada más. Bueno, esperamos tus comentarios. Aquí debajo se empieza a hacer el debate, las preguntas y las respuestas, no solamente nuestras. También, si sabes la respuesta, lo puedes comentar tú aquí mismo, aquí debajo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.